¡Adiós! ¡Adiós, vamos a verlo! ¡Nos apague la quesaniel! ¡Arriba de firmadera! ¡Iniste! ¡Pasa de turno! ¡Ya nos vamos a verlo! ¡Adiós, vamos a verlo! ¡Esto fue... ¡Saludos a Olivia! ¡Siempre invitados! ¡Acasí, guardados! ¡Acarralitos, brazos, rodones! ¡Saludos a esta ruta! ¡Ellos son! ¡Para, te parezco! ¡Cupé, saludos a esa la! ¡Venga la comida! ¡Cupé! ¡Acauilla... ¡Venga! ¡Venga! ¡Aquí! ¡Venga, quí! ¡Venga! ¡Vamos a, ups! ¡Venga! ¡Venga! Es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!